La directora de protección del ICBF es una hija del sistema. Diana Valoy sabe lo que significa crecer sin una familia. Aunque muchos años después de su abandono tuvo noticias de su madre, ella ha convertido el bienestar de los niños sin hogar en el propósito de su vida. Como el buen hijo, regresa a casa. Diana Durán conoció el talante y la fuerza de la mujer que vela por los niños del Estado. Cuando le habla a la policía, llegaba una policía de infancia y de adolescencia y me dice que me tengo que ir con ella. Entonces yo le decía que no, que yo no me iba a ir con ella, que yo tenía que esperar a mi mamá porque mi mamá iba a volver. Y bueno, la policía quería que yo saliera como por mis propios medios, pero pues yo no salí nunca. Así, y me sacaron. Entonces ese día yo gritaba, yo parecía mejor me agarraba de todo. Esos son los recuerdos agitados que se agolpan en la mente de Diana Valoy sobre el día en que se volvió una hija del sistema. Su madre había salido y no había vuelto, por lo que ella, que apenas tenía nueve años, llevaba semanas viviendo sola. Diana con todas sus fuerzas creía que su madre iba a regresar y por eso no quería que la policía se la llevara, pero era inevitable. Me tiré al piso, me agarraba de cuanta reja había. Supremamente difícil ese día. Llegué al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Centro Zonal Suba. Así fue como Diana aterrizó en el ICBF. Tres décadas después resultó en una posición única para un caso como el suyo. Se volvió la directora de protección de la misma entidad que la cuidó. Encabeza el equipo que protege los derechos de 69 mil niños y niñas que están bajo la tutela del Estado, muchas veces solos, sin familia ni red de apoyo, como lo estuvo ella misma tiempo atrás. Hasta salía en el boletín del ICBF que los colombianos más reconocemos, el de los niños buscan su hogar. Yo quiero tener un nombre. Entonces yo salía ahí con mi sudaderita azul, porque entonces le ponían a uno en ese entonces una sudadera azul, y uno salía diciendo, hola, me llamo Diana Való, y busco a mi papá, a mi mamá, que vengan por mí. Pero Diana no tenía papá. Murió, le dijo su madre. Y de su madre tampoco sabía nada. Extrañándola, Diana pensaba cómo había llegado con seis años desde Cali, su ciudad natal, hasta Bogotá, con una madre que se mostraba determinada a ofrecerle otro futuro. Ella vino a buscar trabajo, ella era muy buena cocinando, muy buena lavando, pues ella vino a buscar mejores oportunidades conmigo a Bogotá. Las recibió una ciudad fría y nublada. La terminal de transporte se convirtió en su casa mientras su madre hallaba cómo mantenerse. Era el augurio de una infancia dura. En el día nosotros salíamos del terminal, íbamos a caminar, íbamos a caminar Bogotá, y bueno, en horas de la noche volvíamos con la maletica y nos acomodábamos y nos quedábamos. Recuerdo que la policía pasaba y decía que uno no se podía quedar ahí. Entonces lo que hacíamos era salirnos un momentico del terminal y ingresar a otro módulo y quedarnos ahí. La mamá de Diana consiguió su primer trabajo, empleada doméstica por días. Era precario, pero les permitió salir de la terminal. Consiguieron una habitación en el Santa Fe, un barrio cuyas calles están llenas de personas buscando o vendiendo drogas y de mujeres y niñas explotadas sexualmente. Allí Diana empezó a conocer el hambre. A veces las señoras que ejercen sus servicios sexuales me cuidaban muchísimo. Me daban de comer. Recuerdo que había un sitio que era un puesto de hamburguesas y ellas siempre estaban ahí, siempre había una especial que siempre me compraba la hamburguesa que yo quería en ese entonces. Del Santa Fe pasaron a un apartamento pequeño en el noroccidente de Bogotá y las cosas parecían estar mejor con su madre. Parecían. Nos fuimos a vivir a Suba, ya habíamos arrendado un apartamento. Ella se fue un día y dijo que iba a ir a trabajar, pero pues digamos de ahí nunca más volvió. Fue la dueña de ese apartamento quien reportó que en su propiedad había una menor de edad abandonada. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le asignó a Diana un hogar en Madrid, Cundinamarca, que se suponía sería temporal. Me mandaron a la ciudadela La Niña, donde estaban en ese momento las religiosas filipenses, hijas de María Dolorosa, donde se encontraban 132 niñas, donde vivíamos 24, 7, 365 días al año. Y la población que en ese entonces estaban eran niñas que eran abusadas sexualmente, abandonadas, en ese entonces que la familia no tenía cómo mantenerlas. Adaptarse a su nueva vida no fue fácil. Diana no tenía la menor idea del paradero de su mamá y ningún otro familiar preguntaba por ella. Para el mundo entero, ella estaba sola, pero que la llamaran huérfana era como una patada en el estómago. Recuerdo que una vez un chico de noveno llegó y dijo, ay, las huérfanas del ICBF, y yo estaba jugando con un yoyo, me quitó el yoyo y a mí me dio mucha ira, en ese entonces mucha rabia, y le pegué un puño. Con el golpe, obviamente vino la matrícula condicional. Todas vivíamos con matrícula condicional en ese colegio, pero académicamente éramos las mejores. ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Entre las clases de geografía y matemática, Diana formó un refugio para que su soledad no le doliera tanto. Anhelaba, como cualquier niña, tener una familia, pero no sucedió. Los jueces la declararon en condición de adoptabilidad cuando ya tenía 15 años, y Diana lo sabía bien. Muy, muy pocas personas están dispuestas a adoptar adolescentes. Me entro demasiado, demasiado grande. Yo ya era fornita, grandecita, los negros tendemos a ser con textura grande. Entonces, pues no, nunca se dio esa posibilidad. Obviamente no se quiere tener una familia, pero no era algo que yo de una u otra forma estuve esperando. Si se presentaba bien, si no, pues también. De lo que se perdieron, de mí. Así, con buena actitud, Diana le pone el pecho a los fragmentos más dolorosos de su niñez, cuando veía el tiempo correr sin recibir noticias de su madre. Ignoraba si seguía con vida. Las hermanas filipenses se volvieron su única familia. Si yo voy a tu casa hoy, ¿cómo veo esa crianza de monjas? Qué horrorosa. Que me fijo para ver que por aquí pasó alguien que fue criado por la monja. Horrorosa porque barro todos los días, trapeo todos los días, no me voy sin tender mi cama, es un poquito de psicorrigidez. Junto con la disciplina, las religiosas le dejaron a Diana algo más que ha usado como tabla de salvación en medio de un naufragio. La fe en Dios y en la Virgen. La fe siempre ha estado ahí, siempre estará ahí. Yo sin ellos no soy nada. Encomendada a sus santos, Diana llegó a cumplir los 18 años y se graduó del colegio. Era la hora de dejar el único nido que conocía, pero la transición le costaba. El único potencial trabajo que había era volver a ser empleada de servicio. No es ninguna deshonra porque ningún trabajo es una deshonra, pero era algo que yo no quería para mí. Antes de uno salir de la institución, las madres siempre lo dejaban trabajar a uno un año antes o unos meses antes. Entonces yo salí con unos ahorros de allá. Con esos centavos en los bolsillos se fue al sur de Bogotá a buscarse la vida. Yo me voy a vivir al tunal. Con los ahorros yo me compro un colchoncito, unas cobijas, un plato, unos tenedores y pago como tres meses adelantados de arriendo. Sin embargo, era imposible conseguir trabajo. Era muy difícil conseguir trabajo. La vida de Diana se volvió una lucha diaria por procurarse trabajo y techo. Vivía desplatada y sin dinero. ¿Quién come? El hambre que había pasado de niña, que se le había olvidado viviendo con las monjas, había vuelto. A veces solo vivía con un aguapanela y con pan, que era lo que en ese momento podía comer, aguapanela y pan. Es que ni los ladrones tenían que quitarle. Dos muchachos se acercaron a robarme y le dije, no, pero es que yo no tengo nada que me roben. Y me dieron dos mil pesos para el bus. Hoy se ríe, pero en esa época sufrió mucho, al tiempo que la figura de su madre se disolvía entre sus recuerdos. Y un día se le apareció a la Virgen. La rectora de su internado llamó a ofrecerle una beca para estudiar una carrera técnica en ingeniería industrial. Yo le dije, sí, madre, voy a estudiar gratis. ¿Cómo lo iba a hacer? No sabía cómo lo iba a hacer. A veces me tocaba caminar muchísimo para llegar a la universidad o para llegar al trabajo porque no tenía plata. Me tocaba echar dedo, me montaba por 500 por detrás de la puerta. Ya cuando había conductores que ya me conocían, entonces me hacían así y me subían por atrás. Me llevaban a la universidad, pero a veces me volvía caminando. Con los zapatos prácticamente sin suelas, caminaba para estudiar, para trabajar, para no quedarse varada. El hambre la seguía acechando, pero ella trataba de disimular. Pues a mí no me gustaba decir que no tenía comida, ¿no? O que no tenía que comer. Entonces a veces decían que era el azúcar y me daban aguita con azúcar, aguita con azúcar. Hasta que una compañera se empezó a dar cuenta que yo no tenía que comer. Y empezó a llevar sanduchito para las dos, arepita para las dos. Entonces yo me comía la mitad esa tarde con ella y la otra me la comía en la mañana. Diana caminó lo más lejos que se le ocurrió y llegó hasta el Congreso de la República. No la dejaban entrar, pero en la puerta hablaba con quien quisiera escucharla. Y un día de 2005 la escuchó la entonces directora del ICBF, Beatriz Londoño Soto, quien le dio una cita en su despacho y después trabajo. Ingresé a trabajar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el 19 de diciembre del 2005. Inicié manejando las hojas de vida de todo el país. Era un trabajo administrativo menor, hasta aburrido, pero Diana no cabía de la dicha. Se sentía millonaria. Luego pasó a estudiar Derecho y fue más feliz aún. Pero cuando ya era una abogada hecha y derecha, lista para hacer las paces con su destino, apareció el interrogante de su vida, su madre. Por un mensaje en Facebook que me coloca una señora que se llama Ismari Montaña de la ciudad de Guaviare. Y entonces me escribe, hola Carolina, si usted es la hija de Nancy Valoy, comunícate con este número telefónico. ¡Wow! Eso fue como un baldado de agua gigante. Al otro día tomé el valor, llamé a la señora y la señora me dijo, mira, tu mamá está muy mal, tu mamá le descubrieron un cáncer, ese cáncer ya tiene un metástasis y la tienen que trasladar a la ciudad de Bogotá. Su mamá fue enviada a una clínica en el norte de la ciudad y así comenzaron los 12 días más tristes en la vida de Diana Valoy. Encontró a una mujer agonizante y en estado de inconsciencia. ¿A dónde había ido? ¿Por qué nunca volvió por ella? Diana tenía enfrente a la única persona que podía resolver todas las dudas que la habían atormentado desde niña. Pero su madre ya no estaba en condición de responderlas. Le puse una enfermera, le puse lo mejor, la trasladamos a un hogar geriátrico donde la iban a cuidar. Ella nunca me reconoció. Siempre le dije que no me importaba lo que había pasado, que pues yo no era nadie para juzgar. 15 días antes resulta que había ido a misa y la liturgia del día era que tocaba honrar a padre y madre y yo me acordaba de eso. ¿Tú nunca supiste qué pasó? Nunca supe qué pasó. Hace más de 25 años yo no sabía absolutamente nada de ella y llegué a cuidarla prácticamente hasta su último día. Diana vio a su madre poco en vida, pero tuvo la grandeza de acompañarla en su lecho de muerte y de despedirla sin rencores. La maternidad propia no es para ella una duda urgente, aunque de vez en cuando piensa un poco en ello. Creo que en pronto adoptaría, ¿sabes? ¿Ah, sí? A una negra, a una negra así con crespos. Sí, eso sí. De pronto en el futuro una negrita de pelo crespo tenga la fortuna de llegar al hogar de Diana para que le dé el amor que tanto añoraba para ella. Mientras tanto, desde mayo de 2023, ella se levanta todos los días a trabajar para que los niños del sistema de bienestar, al que ella misma un día perteneció, tengan lo que necesitan, como psicólogos y defensores de familia, o fondos para ir a la universidad si no son adoptados. Es un trabajo difícil, de recursos limitados, pero Diana quiere decirle al universo que en la vida también... Ahí tienen otra gran historia, una, pero es que no hay una, ni dos, ni tres grandes historias como digo todos los domingos, no. La ventaja aquí donde usted se puede suscribir es que hay miles. Todas las historias de los informantes están ahí, las puede ver, volver a ver, repetir y compartir lo que quiera. Nos vemos el domingo, los espero con tres grandes historias.